¿Cómo se hace el 8 de abril? Bueno, 8 de abril estamos en la puerta del hospital de Huilde con Nora, que es una enfermera que prestaba servicios o presta servicios en realidad en el hospital. Nos está acompañando el secretario gremial del Gremio de Trabajadores Municipales. La nota esta es para desmentir un poco el comunicado que ayer el secretario de Salud del municipio hizo circular en los distintos medios donde decía que no había problemas ni de sueldos, ni con las licencias, ni nada, que esto iba a ser un traspaso gradual. Y hoy Nora se encontró con que no le quieren reconocer unos días de licencia y le manifestaron en reconocimientos médicos que ya no pertenecen más al municipio, no tienen nada que ver, que incluso, según lo que le dijo la empleada, ni siquiera le van a pagar el sueldo al municipio, que es un problema, lo tienen que ir a arreglar a la plata. Contanos un poco qué es lo que te pasó. Me hicieron una extracción el día de lunes, me hicieron acá un permiso de salida de 4 horas por la extracción junto con el certificado de los odontólogos que me la hizo. Y me dicen cuando voy hoy a presentar esto para que me certificen esas 4 horas, que me dicen que nosotros no pertenecemos más al municipio, que a partir del día primero nosotros no somos más empleados municipales, que estamos dados de baja, que nos tiene que solucionar el problema el director del hospital. En consecuencia ellos tienen que decir a dónde nos tenemos que dirigir. No tenemos más nada que ver con ellos ni ellos con nosotros. Y el director del hospital no se encuentra, por lo que dicen muchos empleados, han querido preguntarle y no lo han recibido. Bueno, gracias. Estamos con Walter, el secretario premial del sindicato. Por lo que ella nos muestra, cumplió con todos los requisitos de cualquier trabajador. Se encuentra con esto. El sindicato ya venía advirtiendo de la ilegalidad de este decreto. Bueno, la posición de ustedes ante estos casos, ¿cómo lo hacen? Este es un nuevo artilogio que utiliza el secretario de Salud, solamente para tratar de justificar lo imputificable. Es una chicana para meterle presión a los trabajadores y generar intranquilidad. Nosotros desconocemos el decreto que ha firmado el intendente el 31 de marzo del 2015, por lo cual para nosotros seguimos siendo municipales y estando en el régimen municipal. Es verdad que hay un vacío, porque el intendente ha cometido una nueva barbaridad de manera unilateral, de manera administraria, y ha decidido despedir 300 trabajadores, entre ellos el director del hospital también. Así que el hospital se encuentra sin dirección, hoy solamente, y es en la actualidad un hospital autofestionado, y solamente los trabajadores están defendiendo el hospital y la salud municipal. Hoy, con motivo de estas cosas y otras cosas más, vamos a realizar una asamblea, terminar esta entrevista, y seguramente vamos a mantenernos dentro del hospital hasta que seamos escuchados. Que el intendente llame a la reflexión, y veremos respuesta adentro, en defensa de la salud municipal y de los puestos de trabajo. Una última pregunta, Walter. Desde el año 2012, todos los municipios están obligados a tener un boletín municipal, un boletín oficial, que, curiosamente, ni el municipio ni el Honorable Consejo Deliberante se han dignado a incumplir, con lo cual, es un requisito indispensable, legal, de que para que una ordenanza, un decreto, como en este caso, sea conocido y cumpla con la formalidad legal, debería estar publicado. En este caso, parece que quieren hacer valer un decreto que no fue debidamente publicado en el boletín, porque no existe, y creo que esto también es un motivo por el cual tiene carece de validez este decreto que ha firmado el intendente. El intendente tiene una confusión de roles. El intendente no entiende que es un administrador de la cosa municipal. Él se cree que es un patriarca y que es... y tiene actitudes dictatoriales dignas, dignas de otra época en la Argentina, en la que pretendemos no volver jamás. Él levanta la bandera de lo nacional y popular en la nación y cuando vuelve a Avellaneda, cerca y emite decretos leyes que para él tienen validez. Nosotros, como estamos haciendo desde un principio, vamos a respaldar la elección de los trabajadores y vamos a estar con ellos hasta las últimas instancias. Gracias. 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 Gracias.